Dicen que ya no hay cielo azul y que en las noches las estrellas las cuelgas tú. Que en el mar ya no respiraste del fin, que se debate entre la vida y estar aquí. Y no da igual, la vida va mal y pese a todo, quedarán más días que hoy para buscar buenos modos. Y no da igual, la vida va mal y mientras tanto seguiremos engañándonos igual. Y los ríos no pudieron elegir el color natural de sus aguas de vestir. Hoy se quejan del maltrato que hubo aquí. El cielo ya no se refleja en el mar. Y si tiene doble fondo la cuestión, madre tierra, no sé si habrá solución. Y no da igual, la vida va mal, mal para todos. Viento que viene, marea que va y sin embargo, seguiremos engañándonos igual. ¡Gracias! 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 Y no da igual, la vida va mal, mal para todos. Seguiremos en la tempestad hasta que abramos los ojos. Viento que viene, marea que va y sin embargo, seguiremos engañándonos igual. Seguiremos engañándonos igual. ¡Gracias!